Buenos días a todos espero que están bien felices y si no son felices espero que el vídeo de hoy le va a donar un poco de felicidad hoy tenemos que ir a un pueblo nuevo la verdad no me acuerdo el nombre pero sí ya lo vimos parece muy bien aquí está Zaira y Emi ya listo para irse al pueblo nuevo que no sabemos el nombre tenemos que pasar siempre por el pueblo de la Candelaria dulcito siempre diferente hola buenos días bien 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 no vamos a ver otros un nuevo pueblo la verdad pero no sé cómo se llama la iglesia porque hay el panteón todo derecho por panteones vamos a encontrar otro barrio a la izquierda tiene a la derecha creo que es ajusco Andale también aquí limpia la ropa que bonito aquí hace jugo de naranja buenos días y aquí que hay carnecería fruta y verduras cuánta vida si merece la pena también eso con los ferritos muy divertido la verdad también si hay perrito que tiene que estar los gatos el sábado aquí hay la veterinaria y alguien tiene animales aquí el pueblo de Candelaria puede curar su querida más con el cemento no se necesita miren con pura mano pura piedra no hay nada natural un poco de plantitas aquí como se llama ese cactus dale buenos días otro dibujo otro dibujo mira la verdad que lindo anda lo saben dibujar muy bien si la verdad que bueno un poco de estrellas aquí hay una papelería con su dibujo afuera aquí es la panelería ayer comimos algo y la verdad sí me gustó mucho estaba riquísimo creo que está abierto a la noche de 7 a 12 viernes sábados y domingos si gusta también se lo llevamos a domicilio ah por qué helado oscuro el otro lado del helado es muy rico este sabor tequila el otro lado del tiene sabores muy ricos combinado con el helado y crema no aquí siempre hay fiestas todo el tiempo sí por eso me encanta méxico yo me llamo Zaira Raúl Sánchez mucho gusto mucho gusto Raúl para su día ah ya me acuerdo buenas tardes ah lindo hola que bonito que eres ah mi amor me llamo Zaira Raúl Sánchez como te llamas Gabriel Abram oh ah mi Pía Abram oh qué lindo el nombre dile, dile, dile como te llamas tú esta es la guía hasta luego otro dibujo los colores muy fuertes siempre me llega buena energía buena vibra está escrito que ese carro no es abandonado y cualquier información hay el número también de teléfice qué bonito los carros viejos antiguos ahora sí tiene algo de magia de los tiempos antiguos me encanta me encanta no sé si esto le encanta pero si merece la pena no increíble lincoln una limusina sí que bonita la verdad increíble mira cuánto grande está no vamos a verla por dentro hola amigo que tal comanda qué cosas lindas en la vida como caminar con la familia y por qué no disfrutando de eso disculpe señora que son los cubanos las cubanas son cervezas que llevan chlamato salsa magui valentina sal y limón es como ser la michelada la michelada lleva sal y limón y la cubana lleva la salsa ahora entiendo pero nos vamos a ver adentro que hay ahora cruzamos la calle perdí mi familia la 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 esa sí es locura la verdad y ahí hay antojito morena hoy el rico pozole amor evita bien que hay rico pozole vamos a ver adentro un poco el mercado que dice aprovechando con la familia yendo al mercado cruzando corre le corre le corre le corre le corre le el perrito y para donde sienta creo por aquí no es aquí la entrada como no así simple ahora tenemos que buenos días señora a cuánto lo venden los tamales los tamales a cuánto lo venden ándale aquí hay de todos también es por eso vamos por aquí o vamos por allá es el seguro cuántas cosas que venden la verdad por mami eso es demasiado grande la verdad para mí como se llama ese como se llama ese capello cape la gorra no sé sombrero sombrero a la sombrero el sueño de m es grande necesitamos una pequeña no así la verdad es que rompimos una tengo que comprarla entonces no hay muchas gracias también aquí hay pero no veo pero no veo la que necesitamos no la verdad tengo una necesito una en especial porque la rompí tengo que comprarla otra vez a mira aquí es un poco diferente pero podemos comprar ninguna también ándale aquí estamos adentro del mercado vende muchas cargas o ándale pescado sí de verdad eso sí esto es un tono ándale 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 compramos el germinado y estaba bien barato con una bolsa así ándale compramos el germinado y estaba bien barato con una bolsa así y yo lo que me encanta que es en méxico está todo dividido no hay lugar donde se encuentra todos los pollos al lugar donde se encuentra todas las carnes no es siempre así pero la mayoría de las veces sí cuando quiere pollo ya ve que la zona de los pollos aquí venden comida que hay aquí y bueno ese mercado increíble los mercados la verdad siempre tiene algo mágico con todos esos colores no 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 es plátano no creo frutas es de frisa pero el chocolate no 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 es plátano no creo frutas es de frisa pero el chocolate y ya tenemos los cacahuates a más son muchos lugares no es uno qué lindo que está ese mercado la verdad y hay de todo lo de todo es los comedores del restaurante qué tranquilidad la verdad ahí está vamos adelante vale la pena la verdad muy fresco parece más resistente de los que tenemos tiene también más grande o nada más vamos a ver qué podemos comer vemos visto algunos lugares afuera del mercado sí 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 empieza a hacer calor es bueno me calienta toda la sangre no soy de los eeuu no somos de italia ya nos perdimos salimos y ya nos ubicamos dijimos donde está nos encanta la fruta de aquí y cuánto es más o menos y cuánto es más o menos cuando lo como se siente bien el sabor de la carne pero muy ternita muy suave la verdad y también tiene su jugo le da ese sabor se mezcla todo en armonía la verdad sí vale la pena increíble con la tortilla increíble y con la piña Se junta todo perfecto. Sí, ya casi lo comió todo. Vale, vamos para adelante. ¿Cuál va a salir a cuánto? En medio kilo. El cuarto, que es un cuarto de kilo, está a $25 pesos. De carnitas, de puerco. Buen día, la verdad. Papas fritas. Y las cosas que hay aquí de vender. De helado, pues. Pasaron muchas cosas. Gracias por el día que pasamos juntos. Fue un honor estar con ustedes. Espero que se lo han pasado bien con nosotros. Los vayas a ayudar de puro corazón.